En el medio oeste estadounidense, los agricultores recolectan sus cosechas luego de un año inusual. En la agricultura se dan dos cosas diferentes. En lo económico se obtienen buenos precios por las materias primas. El maíz y la soja, el ganado, tienden a subir y bajar. Pero nuestros gastos se dispararon. Si miras a tu alrededor, todo aquí está hecho de acero, aluminio, plástico o caucho. Para los cultivos necesitamos semillas, fertilizantes, productos químicos. Muchas de esas cosas se producen al otro lado del mundo y eso nos afecta de diferentes maneras. Este es un distrito pequeño pero influyente. ¿Qué impacto tiene la actual inflación en la opinión de la gente sobre la gestión económica del gobierno? ¿A quién le depara un mejor futuro? Los agricultores estadounidenses tienden a votar a los republicanos. Aún en 2020, apoyaron férreamente a Donald Trump, a pesar de que los perjudicó la guerra comercial con China. El gigante asiático era y es un mercado de exportación clave para la agricultura estadounidense. Sea cual sea el gobierno, los agricultores reciben siempre jugosas subvenciones que ascienden a decenas de miles de millones al año. Durante la pandemia, las ayudas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos batieron récords. A los agricultores estadounidenses los beneficia el aumento de los precios de los productos básicos, que el gobierno los tenga muy en cuenta y que reciban miles de millones de dólares. Pero se enfrentan al aumento de los costos de la energía y la producción. Algunos acusan de ello a la política. Lo que nos molesta a los agricultores es que hace dos años éramos autosuficientes energéticamente. El presidente Biden lo primero que hizo fue cerrar el oleoducto Keystone XL que pasa por aquí. Habría sido una gran ventaja económica tenerlo. El costo de la energía cuando sube como ahora genera inflación. Usamos gasoil para plantar los cultivos. Hacemos todo lo necesario para que crezca y prospere y luego cosechamos. Si se permite que los precios de la energía sean tan elevados, eso repercute en última instancia en el consumidor final, que paga un 30, 40 o incluso 50% más por los alimentos. El aumento de los precios de los productos agrícolas compensa los crecientes gastos, pero los fertilizantes triplicaron su costo el último año. Los agricultores temen así que sus gastos superen los ingresos. No perdimos mucho dinero, pero al final los precios de las cosechas vuelven a bajar. La oferta y la demanda funcionan. Así los precios vuelven a subir. Esperamos que los gastos vuelvan a bajar, aunque eso no suele ocurrir de inmediato. Así pasan uno o dos años en los que los ingresos netos no son del todo rentables. Para los agricultores con mayores dificultades, las ayudas sirven. Según la Ley de Reducción de la Inflación, con una ayuda de 700 mil millones de dólares firmada por el presidente Joe Biden a principios de este año, se destinarán más de 3 mil millones de dólares a los agricultores endeudados y 20 mil millones de dólares para la conservación. El proyecto de ley de los demócratas pretende hacerle frente a la crisis climática. La comunidad agrícola tiene sentimientos encontrados al respecto. Algunos agricultores sensatos nos preocupamos por el gasto público. Por eso, cuando se lanza una cifra de 20 mil millones de dólares, nos sentimos incómodos y queremos saber si nuestros hijos y nietos tendrán que pagar esa factura. Brandon Whiff terminó de cosechar. Le preocupan el futuro y el cambio climático, dos asuntos que afectan mucho su trabajo. Hemos diversificado los cultivos. Ahora hacemos una rotación de tres cultivos con trigo, mientras que hace 15 años solo cultivábamos maíz y soja. Así cuidamos el suelo para que no se dañe y se desprenda con las tormentas. También intentamos conservar el agua y asegurarnos de que no se pierda durante las grandes lluvias. De cara a las elecciones, los republicanos criticaron las disposiciones para la conservación de la tierra previstas por ley, acusando al gobierno de asignarle demasiada importancia al clima. Brandon Whiff dice que los agricultores como él tienen poco tiempo para ocuparse de política. Es difícil saber qué es lo que pueda hacer bien el gobierno. Lo que ocurre es que ahora mismo tenemos problemas que debemos abordar. No tenemos cinco años para sentarnos a discutir sobre asuntos científicos. Tenemos que ponernos manos a la obra. Así que si hay algo que el gobierno pudiera hacer para ayudar, es apurarse con la distribución de algunos de estos fondos a los agricultores, para que podamos hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer. En la Universidad Estatal de Dakota del Sur, la agrónoma Tipti Coladi considera que la imprevisibilidad económica actual es una oportunidad para apostar por la sostenibilidad. Espero que con la incertidumbre actual del mercado, no solo de productos básicos, sino también en la producción, a los agricultores les convenzan más aún los incentivos del gobierno federal, compartiendo costos o subsidios, y eso permita cambiar hacia prácticas de producción más sostenibles para alejarse de las convencionales. Sin embargo, Tipti Coladi advierte de que el rol del gobierno no puede limitarse a simplemente inyectar dinero. Hay mucho dinero fluyendo y no se sabe qué repercusión tendrá. Se generará seguro algún cambio, pero no sé qué magnitud tendrá. Uno de los factores claves será conseguir que los agricultores se sumen a la iniciativa en lugar de que el gobierno tenga que estar diciéndoles qué es lo que deberían hacer. Una cosa es decirle a los productores qué es lo mejor para ellos, pero mejor aún es si ven que el cambio le conviene a sus intereses económicos. Es poco probable que la legislación impulsada por los demócratas consiga bajar los precios a corto plazo. Con ello seguramente el gobierno no coseche muchos votos en el sector. Más allá de las elecciones, los agricultores plantean que deben encontrar un equilibrio entre las necesidades inmediatas y su futuro. En la agricultura planificamos en base a una idea promedio. Rezamos para que todo salga bien y estamos preparados para lo peor. Nunca se sabe qué va a pasar. El pueblo estadounidense y especialmente nuestros políticos piensan en ciclos electorales de dos y cuatro años, pero yo pienso por décadas y generaciones. Mi trabajo va mucho más allá que la carrera de un político. Intento por eso que no se me confundan las cosas. Cada gobierno aporta medidas que me gustan y otras que no. Por eso no me preocupa particularmente la política o la economía de este año. Intento obtener siempre un panorama general. Es a través de esa perspectiva que estos agricultores tomarán sus decisiones, ya sea en las urnas o con sus tierras. Intento por eso que no se me gustan las cosas.